Pato, bueno, ¿cómo te ocurren estos últimos días? Ahora salí más de plata, seguramente con cierta noctaja de irte, pero sabiendo que se viene algo espectacular para vos, ¿no? Sí, y se vive con una sensación linda, ¿no? De saber que pude disfrutar varios días como nunca. Nunca me había pasado estar un tiempo acá en Argentina, así que la pasé genial con la familia, los amigos, mucho asado. Siempre entrenando, pero en el club, que es como en casa, así que se vio muy lindo, pero bueno, ya estoy bastante listo para volver ahora. Se viene algo distinto, una nueva etapa, pero bueno, tengo muchas ganas y mucha energía. Seguro, este año se vivió totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado, ya que tuve cuatro años de universidad, dos de colegio, y ahora saltar directo a San Antonio, después DILIC, después Orlando, la verdad que fueron cambios muy abruptos, pero se vivió siempre con el apoyo de todos. Eso siempre me llegó a todo momento y me sentía muy bien. El evento deportivo más grande que todos esperan en su carrera, y la verdad que se vivió con una mezcla de emociones, que pasaron muchas cosas en el medio, y cuando llegó la noticia de que iba a estar en el equipo, fue bastante sorpresa, y más todavía cuando arrancó los Juegos, que salí de titular casi del primer partido, no me esperaba tanta confianza de Sergio, pero bueno, todo se vivió con esa alegría, esa mística que te dan los Juegos Olímpicos, y creo también un poco de la inconsciencia de ser inexperto y joven, y vivir eso junto a los más grandes del básquetbol argentino, la verdad que fue una mezcla increíble de sensaciones, que se vivió todo al máximo, y esas memorias van a quedar para siempre, la verdad que el partido contra Brasil, creo que ha sido el mejor partido de mi carrera deportiva, a pesar de cómo jugué yo individualmente, creo que lo que representó ese partido, y cómo ha sido el resultado, va a quedar en mi memoria para siempre, creo que eso es lo que más rescato de todo esto, saber que pude crear relaciones con mis ídolos, es algo que todos viven sueños, acá con el fútbol, con Messi, o cualquiera para mí, eran ellos tres, incluís a Pablito Prigioni, si querés, tener relaciones con esos tipos, que ellos fueron los que me inculcaron a mí, ser un profesional y seguir su camino, fue por ellos que yo los vi jugando en Grecia, y dije quiero ser como ellos, y poder compartir cancha con ellos una vez, y tener relaciones fuera de la cancha, es lo que más me pegó, y es lo que más agradecido estoy, tal vez justo me tocó a mí, porque estoy tocado en la varita, y justo nací en el año perfecto, y justo coincidió todo, se alinearon las estrellas, pero bueno, al fin y al cabo, saber que los tengo a ellos presentes, para lo que yo necesite, porque me lo han dicho millones de veces, y son las personas más humildes que he conocido, es algo que voy a valorar para siempre, es algo que voy a valorar para siempre, es algo que voy a valorar para siempre,